Bueno, son las 3 y 20 y hemos parado para hacer un break hasta y media. Bueno, os cuento un poco. Anoche, como os dije en el vlog, acabamos muertas a las 10 y media, ya estaba que me quería morir. Y esta mañana a las 7 teníamos que estar desayunando. Entonces, bueno, han sido todo clases, no he podido parar para nada. El wifi va fatal porque somos 90 personas, todo el mundo intentando utilizarlo. Entonces es muy complicado conectarme, muy complicado contactar con mi familia, con mis amigos. Pero bueno, quiero grabar un poco la residencia porque, bueno, para los que no lo sepáis, estamos en una universidad para estos 5 días formarnos. ¿Cómo va mi melancolía? Mi melancolía. Anoche cuando estábamos pasando por Long Island, llegando hasta aquí, hasta la universidad, vi una gasolinera BP y cada vez me pongo a llorar. Esto es una pasada, la verdad. No os voy a engañar, es una pasada. Os voy a enseñar porque me he cambiado de habitación. Anoche estábamos en una habitación y hoy me he ido a otra con una chica que hay de Barcelona y con otra chica que es de Alemania y con otra que es brasileña. Os voy a enseñar un poco. Esa es mi cama, que me acabo de traer todas las cosas. Y bueno, una pasada rápida. Esta es nuestra habitación y estas son las vistas que tenemos desde la ventana. Hoy está haciendo un día bastante extraño porque, uff, no puedo. Bueno, a ver si lo veis. Porque hace mucho calor, pero hace mucho aire. Si abres las ventanas hace frío y entonces es un poco raro. Os voy a enseñar un poco. Bueno, estos son los pasillos. Este es un pasillo para allá con todas estas habitaciones. Y este otro pasillo para allá. Os voy a enseñar. Mira, aquí es donde por la mañana quedamos las chicas para maquillarnos. Y luego, esta es la otra puerta. Esto todo son habitaciones. Esta es las duchas. Y este es un cuarto. ¿Dónde quedamos para hablar y esas cosas? A ver. Vale. Y por aquí se sale a la calle. Esto es lo que os decía, que se ve desde la ventana. Les voy a enseñar la universidad desde lejos. Por allí vamos a... Cuando vamos a desayunar vamos por allí a otro edificio que hay para allá. Esta es la universidad. Es impresionante. Es impresionante. Impresionante. En serio. Y os voy a enseñar un poco. Os voy a enseñar un poco. Bueno, nos han dicho que esta es un área segura. Que no sé por qué nos tienen que decir que es un área segura. Doy por hecho que es segura que, bueno, que se cierra a las 11. Entonces todo el que se quede fuera de las 11, pues se busca la vida, duerme fuera. Aunque a mí no se me ocurriría salir de aquí. Así que os voy a enseñar. Podéis apreciar lo maravilloso que es esto. Por favor. Chicas, un saludo para YouTube. Hombre, claro. Bueno, estoy grabando un poco de lo que es la residencia y todo. Así que, bueno. Me voy a clase ahora otra vez. Son las 3. No sé si lo he dicho. Hemos comido a las 12. Entonces, ahora mismo en España son las... Las 8. Las 8 en España. A las 7 y media, cuando terminase las clases, pensaba grabar un poco. Pero bueno, me ha dado tiempo de grabaros lo que vemos desde la universidad. Entonces, a las 7 y media ahora tenemos el Candy Picnic. Que es que cada persona se va a traer de su país dulces. Entonces, lo que voy a hacer ahora es bajar abajo. A devolverle la llave a la chica. A la chica que nos está organizando. Y que me dé la llave de esa habitación. Esta noche intentaré grabar y montar el vídeo del aeropuerto. Mañana tenemos otro día de clases intensivas. Y, por fin, al día siguiente nos vamos a Nueva York. Ese va a ser un vlog impresionante. Y lo voy a grabar todo. Os lo prometo. Así que, luego, cuando terminen las clases, os sigo contando. ¡Vamos! Diles que va a YouTube. ¡Ay! Porque aún no te voy a grabar en YouTube. ¡Woo! 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 ¡Qué arte tiene! ¡Qué arte tiene! ¡Hale duro! ¡Hale, hale, hale! ¡Hale, hale, hale! ¡Hale, hale, hale, hale! ¡Hale, hale, 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 hale! ¡Qué arte! ¡Hale, hale, hale, hale! ¡Qué arte tiene que darse más largo. ¡Hale, hale, hale! ¡Qué bonito! ¡Ole! ¡Settiva ahí! ¡Ole, ole, ole! ¡Dándolo todo! ¡Gracias por ver el video! 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 Esto era una fiesta Que cada persona Trajese una cosa de su país Un dulce de su país Y he desembocado en esto En esto que es extraño Así que creo que cada uno Creo que va a bailar cada uno Lo que le apetezca y Estamos muriendo de calor ¿Qué tal? Que os encanta mi canal Que no han entrado Pero no Se van a suscribir y todo Seremos fans número uno ¿Dónde vais chicas? ¿Vosotras? A mi habitación 232 No, digo de Eupen California California New Jersey Hola Hola Ahora se vieron aquí para decir hola ¿Dónde vas? Es para YouTube Hola YouTube Si Hola YouTube ¡Oh, Dios mío! ¿Sí? ¡Hola! ¿Qué tal? Didi para los amigos ¡Olé! ¡Vamos, chicas! A ver si me ve algo Bueno, vamos a... Caminar De lo que he grabado antes, que era todo el recinto Bueno, pues ahora vamos de noche ¿Sabes? Muy seguro todo ¿Pero qué hacéis? ¿Qué estamos haciendo? ¡Hola! 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 Didi para los amigos ¡Ay, qué bien! Didi para los amigos